¿Qué alegría poder compartir con todos ustedes este mensaje de la Palabra de Dios a la luz de este tiempo precioso que nos da la Iglesia, que nos permite la Iglesia. Estamos caminando juntos como pueblo de Dios en este itinerario de la Sagrada Escritura. Estamos en este tiempo, en este mes de la Biblia, en este mes de la Palabra de Dios. Y hoy nos corresponde compartir y reflexionar sobre la ministerialidad en la Iglesia. Y lo hacemos, cómo no, a la luz de la Palabra de Dios y hoy concretamente a la luz del pasaje bíblico de San Lucas en el capítulo 22 de los versículos 24 al 27. Yo les invito para que en primer lugar nos encomendemos a la Santísima Virgen María y con ella pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que comprendamos esta palabra. Invocó la presencia de la Santísima Virgen María porque ella es la que ha acogido la Palabra de Dios en su vida. Ella ha encarnado esa Palabra del Señor que precisamente es Jesucristo, nuestro Señor. Y a la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interpretar las Escrituras y porque el Espíritu Santo también nos ayuda a vivir esta Palabra en nuestra vida cotidiana. Dice así la Palabra en este día. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos y los que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no actuéis así vosotros, pues el mayor entre vosotros ha de ser como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que nos presenta San Lucas en el capítulo 22 tienen como contexto la última cena. De acuerdo con lo que nos está diciendo el evangelista desde el capítulo 22, Jesús está a la mesa con sus discípulos, ha cenado ya con ellos y en este momento podríamos decir que la cena ha concluido, por lo menos ya no están comiendo y empieza a surgir una disputa entre ellos. La discusión gira en torno a quién de ellos es el más importante. Llama mucho la atención que se suscite este altercado entre los discípulos, dado que en los versículos anteriores, en los versículos del 21 al 23, ha surgido otra situación y es que Jesús les ha dicho a sus discípulos que uno de los de ellos lo va a entregar. Con lo cual, pues queda un poco vanidoso el hecho de que los discípulos ahora empiecen a preguntarse entre ellos quiénes es más importante ante la situación que está viviendo Jesús. Jesús está viviendo una situación de que uno de los discípulos lo ha traicionado, lo ha entregado, con lo cual los discípulos esperaría que se solidarizaran con Jesús en ese momento y sin embargo eso no es lo que ocurre. Más bien todo lo contrario. Los discípulos empiezan a decirse quién de nosotros es el más importante. Esto es como si en una familia algún miembro de la casa dice, miren yo estoy muy grave, estoy muy enfermo y dentro de poco me voy a morir y la familia en vez de solidarizarse con él, pues empiezan a decirse, bueno y este qué nos va a dejar o qué vamos a heredar de parte del que se va a morir, pues veremos que es indecoroso realmente hablar de esos asuntos mientras hay por delante un tema más delicado y más grave que es la entrega de Jesús. Esto nos da a nosotros pie para entender que los discípulos a pesar de que habían caminado con Jesús, que habían andado con él, habían visto de él hacer todos los milagros, pues ellos realmente no comprendían la misión de Jesús, pero al mismo tiempo no comprendían la misión que el Señor les estaba encomendando a ellos. Los discípulos aún a pesar de que habían peregrinado con Jesús, caminado con Jesús hacia Jerusalén, realmente no entendían el mesianismo de Jesús, su entrega y su sacrificio por la humanidad. Entonces queda patente en este primer versículo que hoy nos corresponde reflexionar, entre ellos discutían sobre quién era el más importante, el más grande entre ellos. A continuación Jesús les va a exponer lo que se refleja en la sociedad, o sea, a partir de esa discusión, de esa disputa que surge entre los discípulos en medio de la última cena, ahora Jesús quiere mostrarles a ellos qué es lo que se observa en la sociedad de su tiempo, pues en la sociedad grecorromana quienes gobiernan o quienes tienen autoridad pretenden estar oprimiendo a quienes gobiernan o incluso beneficiándose de ellos para que ellos les reconozcan como bienhechores, es lo que dice Jesús, ellos se hacen llamar bienhechores. Esta situación que se observa en la sociedad del tiempo de Jesús podríamos decir que también se puede ver patente en algunas realidades de nuestro entorno, donde el que gobierna quiere oprimir y donde el que tiene autoridad pues pretende beneficiarse a partir de las dávidas que ofrece a aquellos a quienes pretende servir. Su servicio no es un servicio realmente desinteresado como el que realiza nuestro Señor Jesucristo, sino que el servicio de estos, de quienes está hablando Jesús, es un servicio interesado, porque se disfraza la bondad a partir de lo que se hace, pero meramente para obtener un beneficio. Ellos se hacen llamar bienhechores, no lo son. En el libro de los hechos de los apóstoles, Jesús sí que es un auténtico bienhechor, porque como dice el apóstol Pedro, Jesús ha pasado por el mundo haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, es decir, que Jesús lo que hace, lo hace realmente para bien de la persona, para salvación de ella, y Jesús no está interesado en algo particular de nosotros que no sea realmente nuestra propia experiencia de salvación. Eso es entonces lo que no debe ser la comunidad de los discípulos. Ahora bien, por eso Jesús a continuación les dice, pero no actuéis así vosotros, pues el mayor entre vosotros ha de ser como el más joven y el que gobierna como el que sirve. Aquí Jesús, observemos que Jesús espera que la comunidad de discípulos sea diferente a la del mundo. Si ya les ha presentado cómo es la radiografía de lo que se observa en la sociedad de su tiempo, ahora cómo no debe ser la comunidad de los discípulos, cómo no debe ser la escuela de aquellos a los que Jesús ha llamado. Jesús espera que aquellos a quienes Él ha llamado y a quien Él es Él ha constituido, sus ministros sean realmente auténticos ministros, ¿cómo? Servidores. Eso es lo que significa ser ministros, ser servidores. El ministro es el minus, es el pequeño, es el que sirve a sus prójimos. Y con lo cual Jesús aquí no está quitándoles a los discípulos y por el contrario está reconociendo que ellos tienen autoridad. Y en este caso, pues el que gobierna, es decir, el que tiene a su cargo una misión dentro de la iglesia, pues debe ser servidor. Y eso es lo que se espera de los ministros. No solamente de los ministros ordenados o de los ministros instituidos, también de los ministros extraordinarios. En la iglesia hay distintos ejercicios del ministerio. Están los ministerios instituidos, que vienen directamente por derecho divino y que son el episcopado, el presbiterado y el diaconado, son ministros ordenados. Y luego están los ministros instituidos, que en colaboración con los anteriores, también realizan un ejercicio de salvación hacia las personas. En este caso concreto, los ministros instituidos, los lectores, los acólitos y recientemente, de acuerdo con el Papa Francisco, los ministros también catequistas. Ellos también ejercen una misión de colaboración en cuanto que están ejercitándose en el servicio también de la misión de lo que la iglesia misma les pide que haga de acuerdo con el mandamiento de Jesucristo. Y están los ministros extraordinarios, que aunque no son instituidos, ni tampoco son de derecho directamente divino, pero sí lo están porque la iglesia misma es dinámica y la iglesia percibe ciertas necesidades. Entonces están los ministros extraordinarios para misiones muy concretas. El Papa Francisco ha hablado de aquellos que deben ser ministros, por ejemplo, o que se pide que sean ministros para obras de caridad, en orden a lo social, de acuerdo con las necesidades que se perciben también en el mundo. Recientemente el Papa Francisco, en una locución que dio en mes de abril para los laicos, les pedía a ellos que pensaran muy bien en las necesidades de los migrantes, de tantas personas que también requieren una atención solidaria, caritativa y que lo puede hacer y lo debe hacer la iglesia, porque la iglesia también tiene esa misión caritativa. Y finalmente, ya para terminar, Jesús les dice en el versículo 27, porque ¿quién es el mayor? ¿el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Jesús es un ministro por excelencia, es el enviado del Padre, es el ungido del Espíritu y ha venido a servir en la humanidad. Y los discípulos tienen que estar atentos a descubrir que Él es el ministro por excelencia porque ellos van a tomar el ejemplo de Jesús. Si Jesús, estando a la mesa con ellos, es el que sirve, pues los ministros, todos los que de alguna u otra forma somos llamados a participar de este ejercicio, debemos ser servidores humildes y alegres de nuestros prójimos. Cada uno de ustedes seguramente en sus hogares se preguntará, bueno, en mi condición de bautizado, ¿qué me pide a mí el Señor? Pues estamos todos invitados a compartir dentro de la parroquia, dentro de la comunidad, para que conjuntamente como iglesia sinodal realmente vivamos nuestro ejercicio ministerial desde nuestra condición de bautizados, desde nuestra condición en mi caso de consagrado y cada uno desde el rol y el papel que desempeña de ser, como Jesús, un verdadero ministro humilde y alegre de sus prójimos. Que la Santísima Virgen María también interceda por nosotros en esta tarea. Un buen día para todos y que el Señor les acompañe.